Red's Furniture ya abrió sus puertas en la ciudad de Fresno en el 6206 North Blackstone atendidos personalmente por Rojo no crédito no hay problema no tienes seguro social trabajamos con tu número de ITIN amuebles su hogar con pagos tan bajitos como 29 dólares mensuales visítenos en Red's Furniture en el 6206 North Blackstone en Fresno te esperamos Gracias por ver el video